Y bueno, me queda muy claro de dónde te viene esta parte como del emprendimiento porque a ti te gustó no solamente la parte de poner la música sino como todo lo que había alrededor de este ámbito, de este gremio. De ahí también me imagino que te surge este impulso por empezar en el tema del mezcal. Así es, sí, sí. ¿Cuántos años llevas ya desarrollando este emprendimiento del mezcal? Bueno, mira, con lo del mezcal hay como una larga historia, digamos, no tan larga, bueno, te la resumo, digamos, haz de cuenta que empezamos con unos amigos, con Josué García, con Julio César, ellos, yo y empezamos a querer emprender junto con el mezcal. Y bueno, hubo ciertas diferencias, entonces por X o por Y, quieras o no, ya no se hizo ese proyecto, nos quedamos pausados, yo estaba en pandemia. Ajá. Entonces, en pandemia yo en el sonido me quedé sin eventos, sin eventos, así cañón de que, pues cañón. De hecho, hasta llegué a caer en, ¿qué te gusta? Una depresión así, entonces como que dije, pues tengo que hacer otra cosa que me saque, ¿no? Porque realmente lo que más me gustaba hacer, ya no tenía trabajo, no era esto, ¿no? Era la única fuente que tenías en ese momento. Sí, 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 era la única fuente. O sea, imagino cómo. Entonces, de hecho, antes del mezcal, abrí con mi novia, abrimos un negocio pequeño como de perfumes y así. Ajá. Entonces fue mi entrada mientras estábamos en pandemia. Sí. Porque aparte de que, pues de que no había eventos, como que me tocó regresar algunos anticipos de cancelaciones y así. Entonces, estamos hablando pues de que, a mí sí me fue de la patada, ¿no? Bueno, y yo creo que a lo mejor a todos los del gremio. Sí, sí, me imagino también. Si no es que a la mayoría. Sí, porque es que más que tenerlo incluso como trabajo, que esa es una también importante, lo tenían como su desestrés. Sí. Porque muchos tienen como su segundo trabajo y dicen, pues acá es como que saco... No sé, siempre el arte es una forma también de alimentar nuestra alma, ¿no? ¿Y por qué eliges el mezcal sin otra bebida? Tengo curiosidad de eso. Ah, muy bien. Bueno, bueno, este... Es lo que te decía, realmente el primer proyecto era con estos, con mis amigos. Ajá. Y este... Pues el proyecto nos lo presenta Julio a nosotros. Ajá. Llega, nos lo presenta y me gustó, me latió. Dije, bueno, sí, está bien lo artesanal, que es un buen... Como un buen negocio, le veía a futuro yo más que nada, ¿no? Ajá. Te digo, por aquí y por allá no se fortaleció ese proyecto. Entonces, durante la pandemia, estaba con mi amiga, con Fernanda, y estábamos platicando y todo. Entonces, pues yo buscaba de dónde sacar para la papa, digamos así. Entonces, ella me ofreció estar vendiendo sus botellas y yo las estuve vendiendo. Ajá. Las estuve vendiendo. Y hubo un momento en el que dije, bueno, ¿por qué no me metes como socio? Platicamos y demás. Empezamos a platicar todo. Me dijo, sí, está bien. Ya me hizo cuentas, hicimos inventario. Se checó toda la parte administrativa dentro de lo del mezcal. Ajá. Y nos metimos. Y de ahí es donde empiezo otra vez. Como que me gusta mucho esa parte del emprendimiento, esa parte de... Del iniciar desde... Ajá, del iniciar, de hacer un negocio, hacer lo que crezca. Ajá. Hacer una empresa y que digas, ah, esto es mío y nadie me lo quita, no sé, ¿no? Entonces, digamos, pues a lo mejor esta empresa ya estaba hecha. Bueno, esta marca ya estaba hecha. Y a mí ya me dejaron meterme como socio. Y este... Pues de hecho, ella ahora no, pues... Ya te comentaba hace rato, no pudo venir porque... Pues estaba en una junta. Entonces ya me tocó venirme a la entrevista. Pero sí, desde ahí, por pandemia fue que resultó el mezcal. Ajá. Hoy en día. Que también, de todas maneras, en las crisis es, creo, lo importante, ¿no? Encontrar como, pues, qué se puede aprender y en este caso emprender. Ajá. Porque yo creo que también nos vino a enseñar algo, ¿no? Cada quien aprendió a su manera, pero... Sí, 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 claro. No, sí. A mí sí me... No, pues a mí me enseñó muchísimas cosas. Y te imaginabas... O sea, la idea que tenías del negocio del mezcal. ¿Qué tan... ¿Qué tan acertada era? A lo que realmente te tocó el momento ya de hacer todo la... Todo el proceso, todo el... Este, toda la parte administrativa. Sí, sí va por ahí. O sea... Pues sí va bien acertada. Digamos que es una empresa nueva, ¿no? Entonces, a lo mejor... A lo mejor... No estás ya tan posicionado totota. Como a lo mejor ya el new bit. O sea, comparándolo yo con mi otro negocio.